Hola, hola, ¿qué tal? Les hablo a su amigo Dres Padilla Y su amigo Juan Watson Aquí les vamos a dejar un cover de la banda MS Se llama Me Vas a Extrañar de Todo Corazón Pero ustedes esperemos si lo apoyen Compártanme y se los encargamos, dice más o menos así Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte con eterna Te llamaba como un loco Y no te diste cuenta Resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban Y que sirvió No darte Para que te quedaras Quiero cuidarte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a cuidar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas como yo lo hacía Pero fue un error Que entregaré mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Hacer todas las cosas como yo lo hacía Pero fue un error Entregaré mi corazón A quien no lo merecía Saludos, muchos besos 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 Saludos, muchos besos